De cuatro impactos con arma de fuego fue asesinado Juan Carlos Rico de 27 años en el corregimiento Rinconondo, jurisdicción de Chiriguana Cesar. Las ráfagas de arma de fuego acabaron con la tranquilidad de los habitantes del corregimiento Rinconondo, jurisdicción de Chiriguana Cesar. Eran las 9 y 10 de la noche cuando se registró la escena del crimen que le costó la vida a Juan Carlos Salas Rico de 27 años. Juan Carlos, según los testigos, se encontraba en la calle 11 con carrera 8 del barrio Las Delicias, cuando al parecer dos sujetos en motocicleta se le acercaron y sin mediar palabras le dispararon en repetidas oportunidades. Salas Rico falleció de un tiro a la altura de la cabeza, uno en la región abdominal, otro en el antebrazo derecho y uno en el antebrazo izquierdo. La inspección al cuerpo del hombre de 27 años fue realizada por el CTI y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense. Se conoció que el hoy fallecido había recibido amenazas, por lo que en un largo tiempo se había ido de la zona. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.